Hola 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 Seguidores Seguidores de Youtube Hola Estan ahi A la mierda Que cagada me mande Me metí otro televisor rompí la pantalla Y ahora ¿Cómo hago? Tengo que pedir ayuda Hola ¿Te comunicaste con Youtube? ¿A quién hablas? Soy el Youtuber Freddy Perso ¿Para qué ya? ¡Para de Navidad! Bueno, quería comunicarme con mis seguidores Y rompí la pantalla, traspasé Estrepedo, estrepedo ¿Qué hago ahora? ¿Por qué no subo un poquito al carajo, pedazo de boludo? Hay que estrenar el huevo lleno Para Navidad No sé qué es lo que está diciendo Estúpido Quiero mandar un saludo a los seguidores Oh, se fue a la vía, no vean Oh, ha sido desconectado Oh, por favor, verifique el número Enloqueció Enloqueció Bueno, amigos, desde acá adentro quiero decirles que Quería mandarles un saludo Quería agradecerles Que sigan las pelotudeces que yo pongo en Youtube Ah, quería darle las gracias por haberse anotado Lo que pasa es que no sé si están ahí o no están O se anotaron una vez y se fueron O ellas están viviendo en Hungría O en Irlanda O en Afganistán O en Massachusetts ¿Están o no están? Poner Sí, estoy No, no estoy Seguiré haciendo videos para ustedes o para los que lo estén viendo Oh, bueno Que pasen hoy en la Navidad Un Feliz Año Nuevo Y que nos encontremos Y que estén ahí Para saber si están Póngale like Like, like, like Póngale, por Dios Veré como hago para salir adentro de su televisor ahora Chao Feliz Año Nuevo Feliz A Me Muero Sáquenme de acá Sáquenme Por favor Sáquenme No tengo teléfono Sí Youtube Sí Soy Freddy Perso ¿Qué tengo que hacer aquí? Es prestar Reiniciar F5 Ah Y reinicio Sí, reinicio Y vuelve todo para atrás Y salgo de acá adentro Bueno Sí, pues acá está Papá Noela No vuelve Está con una cosa No sé, está todo atrasado Jo Bueno, ya voy para allá Gracias Feliz Año Nuevo Youtube Bye Bye Suscríbete a mi canal No sé a vos ach yok chau Muy bien Efe 5 Oh, עלho, bolu, bolu, bolu Oh, por fin Salí del telisó Estoy encima de la terraza de mi casa Mis suscriptores Aquellos que confiaron en mi Se suscribieron a mis canales A mi instagram para ver las boludeces y el contenido que yo pongo, que tengan una feliz fiesta, un feliz año nuevo, en el 2019 nos estaremos siguiendo, estaremos todos juntos, ¡estaremos todos juntos! Freddy Perso, mi youtuber favorito, hay de acá a la luna.